La verdad es que te soy sincero, no tenía conocimiento, ayer venía yo en camino de Chitumal, me han acercado ya algunos pantallazos, algunas informaciones y bueno la verdad es que primero que nada, si alguien sabe hágame saber el nombre de la persona, si existe alguna denuncia en mi contra y las denuncias se hacen ante autoridad correspondiente, con firma y de frente, no atrás de una paginita creada para golpear, que lástima que regresemos a la época de la prehistoria. Pues la verdad es que, mira, ¿a quién le he hecho la culpa? A quienes les haya tocado los intereses, qué casualidad que el día de ayer subo una foto yo en mis redes sociales presentando la denuncia ante la Autoridad Superior del Estado y a la media hora sale esta nota, creo que les dolió, creo que tocó fibras y esa es la reacción. Qué lástima me da esta administración que opte por la ley garrote, que quieran dañar mi imagen y que hagan uso de estas vulgaridades de estar intentando. Yo sé, y Andrés Manuel lo dice, el pueblo no es tonto y tonto aquel que crea que el pueblo es tonto. La ciudadanía sabe. Claro, es más, yo invito a que cualquier medio de aquí acuda a Telcel y le ponga 20 pesos de saldo como lo hicieron y se van a dar cuenta que ni siquiera la línea está a mi nombre. Ahí es totalmente falso, rotundamente falso esas imágenes, esas pseudo conversaciones. No, por favor, no, 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 no es la persona que se dice que estás acosando. Pues es que no es nadie, es más, yo ni siquiera soy casado, como mencionan. A mí lo que me gustaría, a mí lo que me gustaría es que no caigamos en el juego de crear una caja china, porque de lo que tenemos que estar hablando es de los actos de corrupción que están en el Palacio Municipal. Y que no desvirtuemos las notas y que no desviemos la atención hacia donde ellos quieren que la desviemos. ¿Cuál fue el medio de comunicación que lo sacó? ¿Cipse? No, no, no. No, no. No, no.